Bueno marxita Aaaaaaaa!!!! Estoy temblando con vos culiaaa! Me voy a hacer un video pelatudo PORQUE ME VA A MAD' CRACK Yo te enfoco a vos culia ¿Montra esa jeta culia? No ¿Montra esa car? Me voy a hacer o la droga culia Dale culiao quiero ver esa cara No seas culiao ah No ¿O si has algo? Que frio Nico, nos podemos ir al canal con la concha de tu madre No, papi, eh, que carucha No, ya vas a caer un caín ¿Algo para decir más? Sí Que quiero mi papera Vamos a dar la chota No sé, pero termina Dale, Nico, ahí va Bueno, chao, Nico, despedida